¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, negocios, impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a estar hablando de una nueva obligación negociable que se va a estar emitiendo en el mercado argentino. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Full Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad, al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que, al ser tu asesor financiero, vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos, armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDEARS, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado, vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente, si tenés cualquier duda, te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Como están viendo en pantalla, vamos a estar viendo una nueva obligación negociable que está emitiendo Generación Mediterránea, en el cual vamos a darle el mérito correspondiente a todo el equipo de Research de Bull Market, en el cual vamos a analizar básicamente una situación de cuál es la propuesta que van a dar en cuanto a interés, mínimos y cuestiones relacionadas. Y también, por otro lado, la cuestión de un análisis del balance para que puedan tener una idea. Sí, obviamente, siempre planteo lo mismo. Si sos cliente y estás viendo este video, igual ya saben, ya les comenté por Telegram, por privado, les escribí, ya saben, cualquier duda que tienen, los puedo asesorar perfectamente. Y vamos a comenzar con el mismo. Acá plantean que, bueno, básicamente es ideal para inversores con dólares provenientes de renta y amortizaciones en la comitente. Sí, porque claramente no es necesario que tengan que pasarlo por el banco y después reenviarlo al broker. Pueden licitar de manera directa. Sí, en este caso es una obligación negociable que paga cash MEP. Sí, generación mediterránea tiene una intención de licitar un monto máximo de 100 millones de dólares con el objeto de refinanciamiento y adquisición de activos fijos. Ahora vamos a ver el balance que es bastante interesante analizar y ver en qué situación se encuentra la misma. Es una obligación negociable a 26 meses con vencimiento el 27 de julio de 2025. El pago de capital e intereses va a ser mediante DolarMEP. El cupón esperado, en realidad que pague, es del 9%, pero el rango se va a andar licitando entre el 8,75 y 10. Pago de intereses va a ser cada 6 meses, el 27 de enero y el 27 de julio de cada año. Y el capital lo va a estar pagando directamente al vencimiento. Es un bono bullet. Forma de suscripción, obviamente con dólares cash en comitente. Y como les planteaba, no es necesario que pase por el banco. La fecha de expiación es el jueves 13 de abril, así que tienen fecha hasta dicho momento para poder licitar. Y el mínimo a licitar es de 102 dólares. Es importante tener en cuenta esto, la ley que aplica, la ley argentina. Ahora, si va a aplicar la ley argentina, lo importante es tener en cuenta que aquellos que tienen subsidio de luz-gas-agua y quieran obtener obligaciones negociables, con esta obligación negociable van a poder licitar. Así que no van a tener problemas respecto al mismo. Después, acá pueden ver a continuación cuándo va a ser el pago correspondiente, que va a ser en cada uno de los períodos. Y el cupón esperado, que era lo que les planteaba recién la propuesta. Y después, podemos ver que es una coemisión, lo cual mejora el perfil crediticio. Para lo que es la calificadora de riesgo Flix, confirmó que es categoría A menos, con perspectiva estable a la calificación de emisor de largo plazo y de los instrumentos de largo plazo emitidos anteriormente por generación mediterránea. Así que es importante en cuenta tener esta cuestión. ¿Cuestión recomendada? ¿Por qué lo recomiendan? Básicamente, bueno, como les planteaba anteriormente, se puede suscribir con dólares provenientes de rentas de capital y otras ONs, como viviendos de CDRs. No hace falta pasar por el banco, ya que la circular A7340 obliga a pasar por el banco los dólares provenientes de cualquier operación de venta contra D. En este caso, para colocaciones primarias, no hay obligación de pasar por el banco y los clientes pueden rentabilizar esos dólares en la comitente, tanto en especie de como cable, suscribiendo esta obligación negociable con un rendimiento esperado del 9%. Igual se va a licitar la tasa, pero por lo general ya tienen un sondeo, una idea en el mercado de lo que van a estar licitando. Así que es bastante útil esta herramienta para todos aquellos que también incluso no tienen cuenta en dólares y quieran seguir trabajando su banco, su capital. El resumen de esta empresa. ¿Cómo está la empresa? Riesgo de refinanciamiento manejable. La calificación considera el éxito de los diversos canjes que implicó la refinanciación de 370 millones de dólares con una aceptación promedio del 83%, representando el 50% de la deuda de GEMSA. Lo cual, la realidad es que hoy en día tiene una gran cantidad de deuda la empresa y vamos a verlo en los balances y cuestiones relacionadas, pero es una cuestión a tener en cuenta que es una empresa que viene creciendo a largo plazo. Entonces se viene apalancando con mucho dinero de deudas de diferentes proyectos que viene avanzando y creciendo la empresa. Así que es importante tener en cuenta esta cuestión. GEMSA posee un riesgo de refinanciación manejable aproximadamente de 116 millones para los próximos 12 meses. El acceso al financiamiento bancario y de mercado de capitales local le permitirá cumplir con sus vencimientos durante mayo y junio de 2023. Esto es importante para todos aquellos que, incluso este video es útil para los que ya tienen obligaciones negociables de GEMSA. El mayor EBITDA a partir de 2024, derivado de la habilitación del cierre del ciclo de Ezeiza, resulta un fuerte incentivo para lograr la refinanciación del endeudamiento. RISGO DE CONTRAPARTE CAMESA Acá pueden ver, CAMESA es la contraparte principal de los contratos de venta de electricidad de las compañías del grupo. Recuerden que forma parte del grupo Albanesi. El congelamiento de tarifas de los servicios públicos del sector eléctrico unido a la dificultad en las cobranzas por parte de las distribuidoras amplifica la dependencia de CAMESA a las transferencias no programadas del Estado Nacional para cumplir con los compromisos. El plazo promedio de pago de noviembre de 2022 se ubicó a 86 días, mientras que en los meses de septiembre y octubre, los días de cobro con CAMESA se ubicaron entre los 73 y 60 días, obviamente, respectivamente. En este caso, obviamente, CAMESA es la compañía que se dedica a administrar el mercado mayorista eléctrico, lo cual claramente las transferencias no programadas del Estado dependen de CAMESA. Bueno, después tienen muchos más datos importantes a tener en cuenta, que está bueno todas las centrales térmicas que tiene, el desarrollo que viene creciendo, en realidad, junto con el grupo Albanesi, si, en realidad, Central Generación Mediterránea es un grupo, una empresa aparte, dentro del grupo Albanesi, pero claramente es una empresa que viene expandiéndose y creciendo con diferentes proyectos, como podemos ver acá, durante 2021-2093, el grupo logró financiar los tres proyectos de eficiencia energética derivados de la licitación bajo esta resolución, la cual está operativa entre 2023-2024, llegaron adelante en Maranzana, Ezeiza y Arroyo Seco, con diferentes tipos de contratos, proyectos, como así también inversiones correspondientes. Y pueden ver las tecnologías que fueron trabajando, obviamente, para estas cuestiones hay que tener una mayor profundidad y conocimiento de todo el mundo de electricidad. No lo quiero dar muchas vueltas con estas cuestiones, me parece muy útil, que podamos entender que sea un video abarcativo y que sea útil para todos. Capacidad instalada, actual y proyectada, portafolio de proyectos en línea con las necesidades del sistema, 59% de la capacidad será eficientes, ciclos cerrados y cogeneración de bajo costo de generación y prioridad de despacho, 41% de la capacidad será en ciclos abiertos altamente eficientes instalados durante los últimos 10 años. O sea, claramente, el grupo Albanesi viene cada vez en mayor crecimiento. Yendo a lo que nos importa a todos directamente, que es la cuestión del balance, vamos a ver algo que me parece interesante. Siempre se tiene situación comparativa el 2021 con el 2022, que es lo que nos importa a todos los números, vamos a ver que duplicó, en este caso, como pueden ver acá, sus propiedades, plantas y equipos, obviamente por una cuestión de ajuste por inflación, más nuevos activos que hayan adquirido, lo cual, dentro de todo, me parece una buena noticia. Si vamos a la nota número 7, que podemos ver acá, a ver si la encontramos rápidamente, y no se hace tan largo el video. Nota 7. Acá está. Podemos ver que es su valor de origen, depreciación, valor neto. Podemos ver lo que tenían al inicio del ejercicio. Sí, claramente fue por cuestiones de activos que tenían al inicio del ejercicio. Sí, no hay grandes cambios como para que justifiquen nuevas adquisiciones o cuestiones relacionadas. No se dedicó a adquirir gran cantidad de plantas o cuestiones relacionadas o propiedades, como dice el balance en sí. Es un ajuste por inflación. Las inversiones asociadas, podemos ver que se incrementó considerablemente. Saldos a favor de impuesto, también lo quintuplicó, pero esto juega en diferente estructura en cuanto al pago de impuestos, porque ese impuesto de saldo a favor le va a terminar jugando en contra en el estado de resultados como van a poder ver a continuación. Después, por otro lado, el inventario no ha cambiado. Créditos por venta se mantiene. Otros créditos también. Después vamos a ver el pasivo. Podemos ver que el pasivo se incrementó. Sí, el pasivo por impuesto diferido, lo cual es una cuestión a tener en cuenta. De dudas podemos ver que prácticamente no tiene. Podemos ver que préstamos los duplicó. Cuidado con esta cuestión. Y por otro lado, también podemos ver que las deudas comerciales que tenía desaparecieron, lo han cumplido completamente. Aunque no eran significativas claramente en esta situación. Después, por otro lado, también el tema del patrimonio. No hay grandes cambios. Se siguen reflejando la misma situación que vienen arrastrando desde el principio. Y vamos a ver el estado de resultado, que es lo más importante. Los ingresos por ventas se han incrementado. Sí, pero no fueron grandes resultados respecto a 2021. Como pueden ver acá, 19 millones contra 26 millones. Los costos de ventas se mantienen correlativos a la situación, obteniendo un resultado bruto de 13 millones contra 11 millones del año anterior. Que si esto lo ajustamos por inflación, claramente no hay un gran resultado. Sí, es la realidad. No hubo un gran crecimiento correspondiente a los ingresos por ventas. Ingresos menos costos, punto. No hubo grandes cambios. Después tenemos los gastos de comercialización, administración y operativos. Los cuales acá también tenemos el resultado operativo, manteniéndose en una situación muy similar. Ingresos financieros. Podemos ver que tuvo un pequeño ingreso financiero. Y después tuvo un gasto financiero también, que es bastante alto. Y también otros resultados financieros. Otros resultados financieros que le han jugado una gran mala pasada, como pueden ver acá. Generando un resultado antes de impuesto negativo. Acá tenía un resultado positivo de 1.022.000 contra 2.400.000. Así que cuidado con esta cuestión. Recuerden que esto está expresado en peso, o no está expresado en dólares. Tengan en cuenta esta cuestión. Así que tiene un resultado antes de impuesto negativo. Cuidado con esta cuestión. Que tenga un resultado negativo a una empresa no quiere decir que le esté yendo mal o cuestiones relacionadas. Esto, el resultado antes de impuesto, que después se le aplica el impuesto y le termina dando una situación de resultado similar. O sea, termina dándole acá un resultado antes del impuesto de 2.400.000 negativo contra 1.000.000 positivo. No quiere decir que este fue un mejor año que este. Porque después acá tenemos el impuesto a las ganancias que le terminó jugando a favor por una cuestión de impuesto diferido que no quiero darle vueltas ni nada relacionado. Pero lo que es interesante e importante entender que una empresa con resultado negativo y yo por que me dediqué muchos años a armar balances de empresas y seguir la evolución y obviamente después armar ratios y toda la cuestión relacionada y ver su crecimiento. Un resultado negativo no es una situación de peligro si una se encuentra expandiéndose. Las empresas para expandirse tienen que apalancarse tienen que pedir dinero para seguir creciendo. Sí, entonces claramente acá los préstamos los duplica en este año. Siendo una gran deuda para la compañía que si lo comparamos contra las ventas claramente no están ni cerca de ser las mismas pero el objetivo de la empresa que si sigue expandiendo y creciendo va a ser muy fácil poder revertir este resultado negativo para la compañía. Es una empresa ligada a energía que lo único que tiene en contra son el tema de las tarifas que le establece el gobierno. Después todo lo demás para mí desde mi punto de vista tiene para ganar. Si está pidiendo dinero y deuda más allá para refinanciar deuda y adquirir otros activos están adquiriendo deuda a dos años. No están adquiriendo deuda a 10 años como YPF u otras empresas. Me parece que es una buena alternativa esta obligación negociable para diversificar una cartera de inversión y asegurarse una tasa hoy en día del 9%. Hoy en día con una paridad del 100% andan más o menos en un 6,5-8%. En este caso con una paridad del 100% asegurarse una tasa del 9% a dos años me parece más que una buena alternativa con una empresa que viene creciendo cada vez más. Obviamente el único riesgo que tiene como les planteaba han reperfilado deuda pero no han dejado de pagar los intereses lo cumplen y lo van a seguir cumpliendo pero no es otra cuestión que si después vemos que por otra cuestión no avanza o no crece podemos ver de evaluarlo de cambiarlo en el mercado secundario. Y si no quieren jugar en la primera en la licitación primaria pueden ver después de aprovechar en el mercado secundario. Pero una tasa del 9% me parece más que atractivo. Así que bueno espero que haya sido útil este video y les sirva. Como ya saben tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!